Tremendamente positiva, es impresionante lo que estos alcaldes han hecho en esta asociación de municipios que dirige el alcalde Andrade porque aquí tienen una mesa de trabajo que lo que hace es unir y aunar los esfuerzos de los distintos municipios y ponerlos ante la autoridad, tanto la autoridad de la Dirección del Servicio de Salud como en este caso el Ministerio de Salud que permite hacerse cargo siempre de una realidad que es distinta al resto de la realidad del país. Así que vamos a seguir trabajando, hemos recibido a los alcaldes también solicitud de apoyo en otros ámbitos y esto es un trabajo que va a continuar y vamos a darle seguimiento a las demandas de los alcaldes y a las posibilidades comunitarias nuestras de responder. Hemos hablado de inversiones y por cierto que estamos comprometidos a desarrollar los proyectos de Tijón y de Ancún como usted sabe pero también de iniciar los proyectos y los estudios de los hospitales de Chao y de Kei. Parte de esta cifra enorme de inversión que va a hacer el gobierno en materia de infraestructura hospitalaria tiene que ver con esta isla, los dos hospitales que se van a construir, los estudios de inversión que se van a hacer para los otros dos hospitales y también hemos comprometido para el próximo año dotar de ambulancias y de lanchas ambulancias según las necesidades que los distintos municipios de Chiquiolaco nos presenten. Conozco la isla con anterioridad, sin embargo el venir a trabajar, el ver a la gente de la Asamblea Ciudadana de Ancún hoy día encontrarme con los alcaldes que representan la necesidad de la gente es tremendamente relevante y las autoridades necesitarán muestran en terreno para tomar mejor decisión.